No hay amor perdido Moviendo mi silencio, dejándote a un lado Sigue donde nunca has estado No love lost No love lost Reciflando cicatrices por día pasado Testigo desde ambos del horror y mi jaco No love lost No love lost En esta charla hay gloces Cruzando entre coches, delgastado ante el sol Sucumbiendo la noche No me llegan tus voces Recogiendo las semillas, sangrando en el corte Directo por cast, fresco y con nubes Dice, perináuticos, man Lo que fue y vendrá Circulando por fuera, deseando algo más No love lost 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 Haciéndote creer que tienes razón Dibujo líneas en tu cara, perdí la emoción No love lost No love lost Obligado a callarme, sintiendo el error Siendo extraños todo el tiempo, bajando el telón No love lost No love lost ¿Quién engaño a quién? Escurriendo tu abuso, sudándote tu cara, tu rollo y tu culo Deshaciéndome el nudo, algo fugaz, casi llorio, pegándome el muro Que fue con digital, sonando a distancia afuera, esquivando tu rap Dispuesto a encontrar, afilando la mirada en un nuevo lugar No love lost No love lost No love lost Vaya amor perdido Vaya amor perdido Yo Vaya amor perdido 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 Gracias por ver el video.